Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a este espacio que comparto amablemente con los abogados de Gallardo Laofilm, que siempre están aquí respondiendo preguntas. Está con nosotros el abogado Ismael Labrador. Quiero, abogado primero, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, bien Mario, gracias. Gracias por tenerme aquí. Siempre es un placer para mí poder estar compartiendo tanto con usted como con Novo tantas preguntas, tantas inquietudes. Y justamente quiero hablar sobre eso. Hay muchas personas que me escriben buscando asesoría. Nuevamente les comento, yo no soy abogado de inmigración. Los abogados están todos los días en las tardes aquí conmigo en las redes sociales respondiendo a todas sus preguntas. Pero además está el número de Gallardo que usted también puede llamar. Sé que hay muchas llamadas, pero usted también puede llamar ahí. Déjame compartirlo aquí. Es 305-2617-000. Vamos a responder algunas de las preguntas. Y lo otro que les recomiendo es que vayan al canal de YouTube Mario J. Pentón. Ahí están todos los videos que hemos hecho con muchas de las preguntas que ustedes tienen. Ya están respondidas. Entonces, entra a los videos, vea los videos. Ahí va a encontrar muchas respuestas. Y si usted no encuentra la respuesta, pues entonces me pone la pregunta por aquí. Pero hay muchas, muchas respuestas ya en videos que hemos venido haciendo hace más de unas semanas. Bueno, vamos a comenzar a responder preguntas. Roberto, entidad. Buenas tardes para usted. Quisiera saber si alguien lleva tres años sin reportar taxes y quisiera hacer los del 2022 y clasifica como patrocinador. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Incluso con los últimos taxes se puede intentar. Con los últimos de hace tres años se puede intentar. Si tenemos una, bueno, con el IRS puedes tener algún tipo de problema, pero con inmigración no vas a tener ningún tipo de problema. Jonathan, tengo residencia ecuatoriana. Si le ponen el parola a mi esposa en Cuba, ¿puedo aplicar con ella? Sí, por supuesto. Si tu esposa es elegible y califica para el programa, porque ella no tiene residencia ecuatoriana, vamos a decirlo, entonces tú entras a través de ella. Tú eres un familiar inmediato de tu esposa. Hola, Mario. Soy cubano, vivo en Cuba. Tengo dudas de que mi patrocinador tenga negocios, los cuales son particulares de él, y le paga sus patentes al gobierno, que no pueda ser aprobado como patrocinador. Bueno, Juan, eso no depende de que tenga negocios o no, depende de los ingresos que tenga tu patrocinador. Él puede tener negocios y le puede ir mal en sus negocios o reportar de que le va mal en sus negocios. Si no tiene ingresos, pues no te puede traer, no puede servirte de patrocinador. Quisiera saber si es verdad que los menores solos no pueden aplicar para el parola. Sí pueden aplicar para el parola. Lo que no pueden es viajar solos. Tienen que viajar con mamá o con papá, y en el caso de que no esté mamá o papá, tienen que viajar entonces con su representante legal, con la persona que tenga su custodia legal. Esto lo hemos dicho muchas veces también. Buenas tardes a todos. Amigos, soy cubano, pero mis hijos menores tienen pasaporte español. ¿Ellos aplican si me los aprueban al ser yo el beneficiario principal? Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Este es el clásico ejemplo de la excepción de los familiares inmediatos, es decir, los esposos, las personas que tienen unión común o los hijos menores de 21 años solteros. Ernesto Almaguer, Ernesto me mandó esta pregunta por correo y ahora la está haciendo aquí amablemente. Gracias, Ernesto. Esta es la vía correcta para poder responder con el abogado. Luego de que el beneficiario cubano se haga residente, ¿qué tiempo duraría la responsabilidad legal del patrocinador para con el beneficiario? ¿Es cierto que hasta que se haga ciudadano, el beneficiario seguiría dependiendo económicamente por ley del patrocinador? Esto es una pregunta bien importante, es una duda bien común de muchas personas, tanto como los patrocinadores, como los beneficiarios, y queremos aclarar esto aquí ahora. El patrocinador solo es responsable del beneficiario por el tiempo que dura el parol. El parol, el máximo de tiempo es dos años. El máximo de tiempo por el cual te lo pueden dar es dos años. Eso no significa que te lo van a dar por dos años. Es a la discreción del oficial de CBP una vez que tú entras aquí a la aduana en Estados Unidos y te registras. Es decir, que si te dan un parol de seis meses, el patrocinador va a ser responsable del beneficiario por seis meses. Si te lo dan por dos años, es dos años. Nada que tenga que ver con ciudadanía, con residencia, con nada. Es solamente por el tiempo que dure el parol. Sí, bueno. Gracias, abogado. Porque había dudas con eso, pero bastante. Es importante. ¿Hasta cuándo va a ser este programa, Parol? No sabemos, Gerson. No sabemos. Es importante y quería comentarles que hoy en la mañana recibí una llamada de unas personas de Nicaragua, unos seguidores de Nicaragua. Estos seguidores me contaron, me dijo, Mario, por favor, dilo. Ya nos ha llegado todo, tenemos el permiso de viaje, tenemos todo, y vamos a darles declaraciones una vez que lleguemos a Estados Unidos. No lo hacemos ahora por miedo al régimen sandinista, pero una vez que lleguemos a Estados Unidos, vamos a hacerles declaraciones y queremos que lo sepan para que sus seguidores nicaragüenses pues se enteren de que también los nicaragüenses ya están llegando ya. Así que me alegra mucho eso y quería compartirlo con ustedes. Me pregunta Pucho Cintado, dice, los niños menores de dos años no se vacunan contra el COVID en Cuba. ¿Qué se tiene que poner en la aplicación de ellos? Bueno, si no están vacunados, sencillamente poner que no están vacunados. Nunca puedes hacer, nunca puedes cometer fraude ni mentir. Para los niños aquí hay excepciones. No sé cuánto es la edad también en los Estados Unidos. No tengo claro ese dato. Pero sencillamente si no están vacunados, pones que no están vacunados. Exacto. Ariel quiere saber cómo patrocinar una familia de tres personas. Ariel, hemos compartido muchas veces la página web de USAIS donde está la aplicación. Si tienes dudas de cómo se llena la aplicación, si quieres que te hagan este proceso, lo puedes hacer a través de los abogados de Gallardo Law Firm. Ahí tienes el teléfono 305-261-7000. Me acaban de aprobar, dice, hacerle que volar. Y me notificaron a la cuenta de la embajada y no al correo electrónico. No entiendo qué cosa es esto de la cuenta de la embajada. Sí, yo tampoco. Me imagino que sea la cuenta de USAIS. USAIS. Es la cuenta de USAIS. Ok. Muy bien. Óyeme, acerque a volar. Muy feliz por ti de que te hayan aprobado. Hola, buenas tardes. Gracias por tu ayuda. Tengo residencia, pero no es permanente. Yo aplico, sí. Lo hemos dicho varias veces. ¿De qué hablarás hoy? Bueno, del parol. Es que me tienen loco con el parol. Las llamadas son cientos de llamadas. Los mensajes son miles de mensajes. Y seguimos aquí aclarando dudas. Lo que yo siento que a veces es un poco frustrante es que repetimos lo mismo una y otra vez. Pero bueno, aquí seguimos respondiendo. Hola, Mario. Una persona que va a patrocinar a cinco. ¿Tiene que empezar el proceso de todos al mismo tiempo? Es que estamos a la espera del pasaporte de dos de ellos. ¿Pudieron aplicar antes sin ningún problema? Sí, sin ningún tipo de problema. No hay ninguna condición que tienes que hacer todas las aplicaciones. Los otros tres. Exacto. Los otros tres. Vamos a ser muy puntuales con esto. Los otros tres pueden aplicar antes, como dice el abogado. Pero esos dos que no tienen pasaporte no pueden aplicar. Exacto. Porque te piden el número del pasaporte. ¿Ok? Exacto. Tienes que esperar a que le llegue. Pero sí pueden aplicar antes y después aplicar para los otros dos. ¿Es obligatorio tener los taxes para subirlos a la página? Saludos para ambos. Bueno, los taxes te lo piden. Nada en la aplicación. Nada en la aplicación. Y 134 es obligada. Es decir, tú puedes someterla sin nada dentro. Ahora, si no pones los taxes, me imagino que no vas a tener la misma aceptación. Ahora, los transcripts te lo ponen como algo, pero no es que te dice que tú tienes que poner los transcripts obligatoriamente. Te dan muchos ejemplos. Puedes poner los W-2, tu 1099, los taxes, los transcripts. Muchas cosas puedes poner. Fulanito escribe y dice, antes de que se cumpla el año en el país, ¿yo puedo en cualquier mes aplicar para el asilo o es necesario que se haga en algún mes en específico? El asilo tienes un año para hacerlo cuando entres a los Estados Unidos. Es decir, una persona entra en septiembre del 2023, tiene hasta septiembre del 2024. Tienes que hacer el asilo en el primer año de entrada en los Estados Unidos. Mi esposo y yo hacemos los taxes juntos y estoy haciendo la aplicación. ¿Dónde la pongo a ella en dicha aplicación? Están haciendo los taxes juntos. Sí, ellos hacen los taxes juntos y están patrocinando a alguien. Entonces quieren saber si se ponen como copatrocinadores ahí. Si quieres ponerla como copatrocinador, no tienes ningún tipo de problema. Añades todo lo que hemos dicho siempre. Añades una carta de deseo de la persona para ser copatrocinador. Tienes que añadir la identificación de la persona. Tienes que añadir todos los documentos económicos de la persona. Es decir, ya estamos hablando de los taxes, que son en común, impuestos, statement de banco, los W-2, los TNNN. Todo lo mismo que subes para el patrocinador, lo subes para el copatrocinador y haces la aplicación. Ok, quiero agradecerle también a Maru Alba por esas estrellas. Dice, pregunta Maru Alba a alguna persona que ya fue repatriada. Dice, ¿alguna persona que fue repatriada sirve para aplicar al parol? Repatriada en el sentido de que se repatrió en Cuba. O puede ser también que haya sido balsero y que lo hayan regresado a Cuba. Bueno, las personas que tuvimos algún, tuvimos un reporte y tuvimos información de que personas que están siendo, que los recogen en el mar y los devuelven a Cuba no califican para este parol. Tuvimos reportes de esto. Ahora no sé, no entiendo bien la pregunta, pero si es repatriada de las personas que viven aquí y se repatrian para Cuba, sí, pues claro, puede ser patrocinador siempre y cuando tenga residentes en los Estados Unidos. Bueno, quiero agradecerle también a Bárbara Fee por esas estrellas. Es obligatorio, bueno, ya esto lo leímos. Tengo visa americana, ¿no me perjudica la petición ni perderé mi visa? No, para nada. La visa solo la perdes si pasas más de seis meses en los Estados Unidos. Ok. ¿Un impedido físico puede venir por esta vía? Por supuesto, no hay nada en la aplicación que diga que un impedido físico no califica para este programa. Juliet, estamos desesperados desde el día 6 y 7 nada. Los que aplican ahora están saliendo. Es que depende, Juliet. No sabemos cómo es que están procesando esto, pero yo conozco gente que han aplicado después y se las han dado y gente que han aplicado el día 6 y no se le han dicho nada. Y gente que han aplicado el día 6 y lo aprobaron ayer. Yo les estuve compartiendo. Casualmente hoy hemos tenido y casualmente hoy hemos tenido en la oficina aprobaciones del día 7. Exacto, exacto. Los pasaportes de mis padres en Cuba estarán listos para el 8 de marzo, dice Elvis Morales. Increíble, pero bueno. ¿Se puede hacer la aplicación aunque no se tengan los números de pasaporte aún? No, Elvis. Esto lo hemos dicho muchas veces. Lamentablemente no se puede hacer. Tienes que esperar a tener el pasaporte y un pasaporte vigente para poder hacer las aplicaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado enviando estrellas ahí en Facebook, que veo varios nombres. Hola Mario, buenas tardes. Saludos, gracias por mantenernos informados. Esta ya la contestamos. Vamos a ver, aquí tengo otra pregunta. Dice, buenas tardes. La pregunta del millón. Todos dicen algo diferente. Vamos a ver. ¿El income tax es gross o neto? Nosotros hemos dicho lo mismo desde el principio. Gross. Gross. Es decir, el volumen total. Antes de los acuerdos. Antes de los acuerdos. Ari, muchas gracias por esos super stickers. Muchísimas gracias también a Marco Fonseca y a Yeliel Lescano. Vamos a ver qué otras preguntas hay por aquí. Somos una familia de tres personas. Un matrimonio con un niño. Si le llega el parol a uno de los tres, ¿tenemos la posibilidad de obtener el parol para todos por igual? Ya hemos dicho que sí, que hemos tenido personas que en una familia de tres casualmente le aprobaron a una persona. Entonces, a la hora de hacer la parte del beneficiario, tú puedes poner cuántas personas tú quieres que viajen contigo. Y al poner eso, después todos reciben la autorización de viaje. Leidy, gracias por esas estrellas. Me pregunta Giovanni, ¿es una institución puede patrocinarme? Hemos dicho que sí. Giovanni, David, muchas gracias por esas estrellas. También a Lázara Fernández. Es cierto que el patrocinador no tiene que ser precisamente una persona, que puede ser una asociación o compañía. Hemos dicho que sí, y también hemos dicho que tienen que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que está estafando con esto, haciéndose pasar por compañías, por instituciones que van a patrocinar a los cubanos, y en el fondo lo que están es robándole el dinero. Hola Mario, mi esposo hace cuatro años me hizo el proceso de reunificación familiar y aún no me llega a la entrevista. ¿Él puede hacer lo del parol humanitario? Sí, Mireia, lo puede hacer. Esto lo hemos dicho, no te afecta para nada. Gracias, Yanis Ley, por esas estrellas. Hola, buenas tardes. ¿Qué documentos hay que presentar para viajar con un menor de edad? Adelante, Giovanni. Bueno, si eres la madre, o el padre, o la persona que tiene el guardián legal, la custodia legal, para salir de Cuba no sé exactamente qué te piden. Me imagino que no te pidan nada, y aquí en Estados Unidos no te van a pedir nada. Solo sencillamente, si eres la madre, o el padre, lo dices. Y si eres el guardián legal, debes tener algún tipo de documento legal donde, por esa vía, obtuviste la custodia. Entonces deberías tener ese papel contigo. Muchas gracias, Alexei, por ese super sticker. Dice José Antonio Machado. Si a discreción del oficial de inmigración a uno le dan un parol por menos tiempo de los dos años, ¿le darían igual permiso de trabajo y número de seguridad social? Bueno, el parol, vamos a decir que se lo dan un parol corto, un parol de 60 días. Entendríamos el mismo problema que tenemos con todas las personas que entraron por la frontera y le dieron un parol de 60 días. Este parol, el permiso de trabajo te va a llegar por la duración del parol. Es decir, si es por 60 días, posiblemente cuando te llegue, ya te llegue hasta vencido. Número de social security. Tiene otros requerimientos. Si puedes ir a la oficina y aplicarlo. Y siempre y cuando tengas una identificación válida y legal. Ahora, poder aplicarlo el permiso de trabajo, puedes hacerlo. Puede ser que te llegue y no te sirva. Pero bueno, si eres cubano, al final, al año y un día, tienes la ley de ajuste cubano. Exacto. Y hasta ahora hemos visto que a todo el mundo le entregan ese parol de dos años. No conocemos a nadie que no se lo hayan entregado o que le hayan entregado menos. Hasta ahora, todo lo que hemos visto, y hemos visto ya muchos casos, son de dos años. Yo he entrevistado por lo menos a cinco cubanos de diferentes y todos le han dado dos años. Y bueno, ahora tengo gente de Nicaragua también que me dice que me va a dar una entrevista. Quería saber si con residencia temporal en España, que se me vence en octubre, puedo aplicar. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hemos dicho que sí por la experiencia de los venezolanos. Al principio, y lo que dicen los documentos, que si tienes estatus en otro país no puedes aplicar. Pero después pudimos hablar con venezolanos que vinieron a través de este programa y que están aquí en Estados Unidos y que tenían residencia temporal. Entonces, aplica. ¿Qué puede ser que no sea? Y también en la página de USCIS, en las preguntas frecuentes, lo dice específicamente. Una de las preguntas es si tienes residencia temporal puedes aplicar a este programa. Y sí, ellos dicen que sí. Ok. Buenas tardes. ¿Un ciudadano americano puede pedir a su hijastra menor por este parol? ¿Cuenta como tutor legal su mamá vive en Estados Unidos? Si es menor, el problema es para viajar. Poder pedirlo, por supuesto que puedes pedirlo. El problema sencillamente es para viajar, no para más nada que eso. Mi recomendación, si la mamá vive en Estados Unidos, que vaya a Cuba a buscarla. Exacto. Ari, el problema grande con esto es que no, porque seas el padrastro, no te conviertes automáticamente en su tutor legal. Para que seas su tutor legal, un tribunal, no sé si eres cubano, si eres cubano en el caso de Cuba o en Nicaragua o en Venezuela, un tribunal tiene que darte la custodia legal de la niña para entonces poder viajar con ella y decir yo soy responsable de la niña. No es un papel, no es que tú seas el padrastro, es un tribunal. Ok, vamos para otra pregunta. Bueno, cuando se hace la aplicación se puede poner la nota, por supuesto, y siempre la niña se va a hacer de segunda en este caso. Y entonces se pusiera como dependiente de la mamá y se pusiera la nota que son familias, que están relacionadas, que se hizo una aplicación también. Incluso cuando pones la pregunta, hay una pregunta que si el patrocinador ha hecho esta aplicación para más de una persona, cuando tú la pones, tú pones sí, la he hecho para Ernesto, para Ramón y para Silvia. Y entonces tú pones las fechas en que las hiciste para cada guardia y de esa forma se están vinculando todos. Es decir, ahí sí hay formas de hacerlo. Gracias, Eduardo, Felipe, por ese súper sticker. Gracias a Juan Lázaro, que está diciendo que excelente el programa y que agradece mucho esto. Yo sé que hay muchas personas que están, pues, que desean este programa y que lo hagamos más tiempo. Y lo que les comentaba, el tema es que en la radio estoy tres horas en la mañana, después sal de la radio y ponte a hacer la televisión y tengo que hacer entrevistas. Lamentablemente el tiempo es lo que nos corta. Los abogados tienen que atender a muchas personas, pero aquí estamos todos los días. Hasta ahora lo hemos hecho en estos toda esta semana y vamos a seguir haciendo. Y al abogado lo tengo ahí medio agarrado por las noches también salir. ¿Cuál es la fecha anticipada de este día que se debe poner en la aplicación? Yo siempre pongo el máximo de dos años. No lo dejo abierto. Hay una forma de poner no fecha final, no end date. Pero yo no pongo eso porque este parol técnicamente es un parol por dos años en el cual cuando se te venza tienes que virar al lugar de origen. Los cubanos, por supuesto, tienen la posibilidad de la edad de justos cubanos. Pero yo específicamente en mis aplicaciones pongo los dos años. Así que, Jenny Barrios, me alegro que tu pregunta esté respondida. Merceditas, gracias. ¿Qué preguntas hacen al llegar a Estados Unidos? Pregunta Carlos Sosa. Las preguntas que hacen al llegar a Estados Unidos son bien básicas. Bien básicas. No es una entrevista rigurosa ni nada por el estilo. Es prácticamente las mismas preguntas que le hacen a cualquier persona que viene a los Estados Unidos. Te toman tus huellas, te tiran tus fotos y más nada. Es impresionante lo rápido que la gente está saliendo. Es impresionante las pocas preguntas que les hacen. Yo les digo, las personas con las que he hablado, que han pasado por este proceso, están súper contentas porque nada complicado. Mario, en la aplicación pone una fecha donde supuestamente se dice que el patrocinador cree que debes estar ahí. Sí, ya acaba de responderlo el abogado. No te preocupes por eso. No es nada, no es complicado. Alexei Balmaceda, muchas gracias por ese súper sticker. Entonces, por ejemplo, si mi padre va a patrocinarme a mí, a mi esposo, a mis dos hijos, solo debe patrocinarme a mí y el resto son acompañantes. No, cuquita. Tiene que hacer una aplicación para cada uno. Lo que pasa es que en la aplicación hay una parte que vincula a los demás, que te dice con quién vas a viajar. Exactamente, tú debes hacer una aplicación para cada persona, incluyendo niños menores. Y bueno, todos se pueden beneficiar del uno al otro, siempre y cuando sean familiares inmediatos. Pero sí, una aplicación para cada uno es lo más recomendable. Me dice Aymara, tengo un familiar que le aprobaron la aplicación el día 6 de noche y aprobaron ayer a las 2 de la tarde y se hizo todo. Ya tienen hasta el permiso de viaje, vienen el sábado. Felicidades para tus familiares, felicidades para ti, muy contentos por ustedes. Mi esposo y yo estamos en Estados Unidos, tenemos una niña de un año en Cuba. ¿Puedo ir a buscarla? ¿Si la aprueban? ¿Si la puedes ir a buscar? Por supuesto. Y es lo que te recomendamos, además, porque no puede viajar sola. Mario, tengo una duda. Si a mi esposo le pusieron el parol, él como beneficiario nos incluye en sus planillas. ¿Yo y los niños podemos viajar con él con su autorizo de viaje? No, no es así. No es que tienen que hacer una aplicación para cada uno. Tienen que hacer una aplicación para cada uno. Lo que sí, una vez que uno de los beneficiarios esté aprobado, entonces después ya se vinculan uno al otro y entonces pueden todos viajar juntos al mismo tiempo. No es necesario que le llegue la aprobación a cada uno, pero sí hay que hacer una aplicación para cada uno, incluyendo niños menores. Bueno, quiero agradecerle a Judy Godoy, que es suscriptora de este canal. Y ella me pregunta, Mario, ayer me quedé con la duda. ¿La carta del banco se puede sustituir por los estados de cuenta? No es recomendable, pero si no la tienes y quieres mandar la aplicación, se puede poner los estados de cuenta, se puede poner un pequeño affidavit que diga cuánto dinero tú has depositado, porque los estados de cuenta van a decir cuánto dinero tú tienes. Entonces, muchas ocasiones lo que he hecho yo y he tenido buenos resultados es sumar todo lo que tú has hecho, todo lo que te ha entrado de enero a diciembre y poner un pequeño affidavit que me entró X cantidad de dinero y lo sustento con la evidencia de los estados de banco para personas que a los bancos se les demoran. Pero si la tienes y la puedes obtener, se debería poner. Sí, Frank Robles, soy desertor de la misión médica, estoy muy enfermo en Colombia, hice los trámites para ir a Cuba a tratarme, pero Cuba me negó la entrada. ¿Qué institución o organización me pudiera ayudar? Frank, yo creo que ahí mismo en Colombia tienes que buscar alguna institución benéfica, las hay de la Iglesia Católica, conozco varias, empezando por Caritas. Acércate a ellos a ver de qué manera te pueden ayudar, eso es importante. Dice Bárbara Maciel, Mario y abogado, mi hija y su esposo llegaron a Nicaragua el día 13 de enero con visa de turismo, estando allí su patrocinador les aplicó. ¿Deben esperar allí a que les llegue el permiso de viaje? Sí, sí, no tienen, bueno, siempre y cuando estén seguros en Nicaragua y no sufran y no corran peligro de su vida y su seguridad, pueden prácticamente esperar en Nicaragua y así se ahorran el trabajo de tener que volver a la isla y volver a Cuba y gasto de dinero. ¿Afecta ser peticionario y estar en proceso para comprar una casa? Me imagino que patrocinador. No, no, sencillamente esto es algo que tú no vas a tener que reportar, tú no tienes que poner que vas a estar, que estás en proceso de comprarte una casa, tú sencillamente tienes que mostrar tus finanzas a USCIS como mismo le estás mostrando tus finanzas al banco que te va a dar el mortgage para comprar la casa. Para los menores de edad, ¿hay que hacer un correo aparte? Pregunta Lázara Fernández. Sí, cuando se le hace la aplicación es muy recomendable tener un correo aparte porque si tú tienes a mamá y al niño y a los dos le pones el mismo correo y entonces vamos a decir que le llega la aplicación, la aceptación a los dos, entonces se van a crear la cuenta ya y va a crear un conflicto porque entonces una cuenta va a estar vinculada con el correo, pero la otra persona se va a quedar sin tener una cuenta de USCIS y entonces no va a recibir la invitación de CBP. Un correo independiente para cada uno. Hay formas de crear correos de menores a través de Gmail. No es complicado, se puede hacer. Next up. Si tengo la carta del banco, no tengo que mandar los estados de cuenta. La carta del banco debe decir también la cantidad de dinero que tengo en saving y en checking. Mira, Silcy, Silcy María, Silcy, lo hemos dicho muchas veces, mientras más evidencias envíes de tu estado financiero y de que tienes suficiente solvencia para tener a tu familia aquí, es mucho mejor, pero mucho mejor. Entonces, si tienes la carta del banco, manda la carta del banco. Si quieres los statements, manda los statements. Todo lo que puedas mandar es mucho mejor. Muchísimas gracias a Laura Cosío por esas estrellas. Alguien me pregunta que cuánto puede demorar la aplicación. Ya lo hemos dicho. Señores, no sabemos. Esto no es un tema de que se pueda saber cuánto tiempo se va a demorar. Eso depende. Yo no estoy seguro, pero creo que hay como diferentes oficinas que están haciendo esto. Algunas lo tramitan más rápido, otras más lento. No sabemos. Por favor, el formulario I-134A es individual, pero al llenar los datos del beneficiario, ¿se agrega la familia al grupo de viajes en una sola cuenta? Sí, es lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, se agrega. Tú puedes poner quiénes son todos los beneficiarios, con lo que van a ir contigo. Pero es recomendable, y lo dice en la página de USAID, tú tienes que hacer una petición para cada persona que el patrocinador va a estar sponsoring, es decir, patrocinando. Exacto. Una palimina de cuatro, cuatro aplicaciones. Tengo esta pregunta de Adrián Delgado. Dice, cuando entra un menor de edad, hijo de un ciudadano americano, con este parol, ¿debe esperar al año para ajustar su estatus? Gracias, Adrián. Me acabas de recortar una pregunta que me han hecho 15 veces y se me va siempre. ¿Tiene que esperar un año para ajustar su estatus o puede hacerlo por la ciudadanía del padre de inmediato? Bueno, a través del año y un día lo puedes hacer perfectamente. Ahora, hay formas de obtener la residencia y la ciudadanía cuando eres menor de edad a través de tu padre y resides tanto fuera de la isla o estando en la isla. Pero, principalmente, tienes las dos opciones. Hay una aplicación que se puede hacer para tú obtener la ciudadanía siendo ya residente. Es decir, tenemos que mirar las opciones, pero sí, sí se puede hacer. Ok, sí, porque esa es una pregunta que me han hecho muchos. Si traigo a mi niño, entonces, una vez que entre aquí, se puede acoger a mi ciudadanía. Esa pregunta es muy repetida. Sí, es muy repetida. ¿Crees que si me ponen la aplicación con un pasaporte vigente, pero ese pasaporte se me va a vencer, yo lo renuevo, por ejemplo, en abril, y puedo entrar a Estados Unidos con los dos pasaportes, el viejo por esta aplicación y el nuevo, que es el vigente? No. Tú, cuando haces tu aplicación, tienes que poner un número de pasaporte. El permiso de viaje va a estar vinculado con un número de pasaporte. Si tú haces un pasaporte nuevo, te va a llegar un pasaporte con otro número. Tú no puedes tener dos pasaportes. Mi recomendación es, si se te vence en junio, bueno, te quedan cinco meses. Por lo general, las aerolinas piden seis meses de vigencia para viajar. Es un tema que hay que manejar. Y mi recomendación, haz la aplicación, arriesgate, porque tal vez te aprueban y te dejan montarte. Jenny Berrios. Jenny Berrios me dice, bueno, primero Jenny Berrios, dígame su opinión, por favor. Tendría que ver que haya puesto la fecha anticipada a partir de febrero del 2023 a febrero del 2025, es decir, dos años exactamente, pero un mes después de la fecha en que se envió la aplicación. ¿Crees que se puede demorar más en base a esto? Eso no lo sabemos. No lo sabemos, no hay nada. No sabemos cuál es el significado de la fecha que tú pones ahí. Las aplicaciones que hemos puesto, muchas veces hemos puesto incluso el día 16 y entonces las aprobaciones no les ha llegado tampoco el día 16 de enero. Así que no sabemos cuál es el significado de estas fechas. Gracias Patricia Bencosme por esas estrellas. Mario, ¿pudieras darme el correo del abogado? Pregunta Jeris López. Bueno, el correo del abogado mío es ismaeljosé arroba gallardolawyers.com. Exacto, pero ahí tienes el número de teléfono y también las oficinas están en la 8, cerca del 87 por ahí. Lo buscan en Google Gallardo Law Firm y les va a aparecer todo. Cuando me preguntan activos en 12 meses, ¿qué puedo poner en las evidencias? Lo que significa ahí son activos que en 12 meses pueden ser convertidos a cash. Es decir, algo que tú tienes que puedas vender. Si estás liceando un carro, no lo puedes vender para comprarlo. Si estás rentando un apartamento, por supuesto que el apartamento que tú rentas no lo puedes vender y convertirlo a cash. Significa activos que tú puedas vender, es decir, una casa que tú estás pagando, un carro financiado, joyas, cuadros, pinturas famosas que tengan valor de dinero. Pero todo lo que tú puedas vender que coja un valor en cash en 12 meses. Oliday Montero, gracias por esas estrellas. Me preguntan si el patrocinador se ha declarado en bancarrota, si puede hacer esta petición, si puede convertirse en patrocinador. Aunque tenga una bancarrota. Sí, por supuesto que lo puede hacer. La bancarrota, por lo general, como he dicho, es las deudas y generalmente las personas que hacen bancarrota son personas que tienen problemas con el income. Es decir, tienes poca entrada de dinero y entonces por eso es que no puedes pagar tus deudas y te declaras en bancarrota para limpiar todo el historial. Ahora, poder hacerlo lo puedes hacer. Hay que mirar las finanzas a ver si tiene una buena entrada de dinero. Pedro Puig. Hola Mario, tengo un amigo que tiene un permiso de viaje y en Tapachula lo regresaron desde el aeropuerto por no tener visa. Le mandaron a solicitar una visa humanitaria en México, que esto se puede demorar de dos a tres meses, y le dijeron que así no podía viajar a Estados Unidos. Tengo varios cubanos que me han escrito desde Tapachula justamente contándome esto, pero sin embargo, a cubanos en otros lados de México los han dejado viajar. ¿Qué pudiera pasar en un caso como es? Bueno, si solicitar una visa humanitaria para entrar a los Estados Unidos, yo me imagino que quédate donde estás y haz el parol. No, ya tiene el parol, ya tiene el parol, ya tiene el permiso de viaje, pero los mexicanos le dijeron, no puedes viajar, primero tienes que tener un aviso humanitario y un estatus en este país para poderte ir. Eso es una locura. O que no, ya tienen el permiso de viaje, es que no había entendido la pregunta. Bueno, mi recomendación es muévete a otra ciudad y trata de montarte en otro aeropuerto. Son, mira, no voy a decir lo que voy a decir, seguramente lo que quieren es quitarte dinero, estoy convencido, vamos, estoy convencidísimo porque a otros cubanos de México, mira, esto mismo me ha pasado, me llaman y me llaman y estoy ocupado y no puedo responder, entonces, a cubanos de otros lugares de México han viajado ya a Estados Unidos, entonces, esto es abuso, esto es abuso para quitarles dinero. Muchas gracias a Máximo por ese super sticker. Bueno, se nos acaba el tiempo, yo les prometo que voy a tener a Ismael nuevamente con nosotros mañana y voy a tratar de hacer dos espacios de media hora, es decir, una hora completa para que Ismael responda las preguntas. Pero yo les pido de favor, entren al YouTube de Mario Pentón, ahí en ese YouTube, dice Mario J. Pentón, están todos los videos y se responden la mayor parte de las preguntas y si todavía le queda duda, no se preocupe, mañana usted va a tener a Ismael Labrador, abogado de Gallardo Love Films, aquí respondiendo a todas sus preguntas. Gracias abogado, gracias Máximo. Gracias Mario, gracias Mario. Un fuerte abrazo.